...que le permite a Jason Peña arrebatarle el balón y mandarlo al fondo al 29, así terminó el primer tiempo y en la segunda parte dos expulsiones, mucha falta y dos expulsiones que sufrió Punta Arenas y aún así gana Gerardo. Sí, don Mario, no se quedó como a la espera de ver reaccionar al equipo limonense que presentara un mejor juego, pero no fue así, sin embargo va a encontrar el gol en esta acción a minuto 54, una pelota centrada, el cabezazo del jugador Rodrigo de Sousa, el central, aquí observemos el centro que viene largo y Mayron George que la coloca muy bien de zurda para vencer al guardameta Jonathan Viales, uno a uno el marcador en ese momento. Sí, ahí madruga también en la reacción tardía del defensor porteño. De Brian Urúe. De Tarínense, exacto, y luego aquí está la primera expulsión de Pedro Leal, producto de esta entrada bastante fuerte o a destiempo que motiva Johnny Quiroz para mostrarle la tarjeta roja en forma inmediata. Y a partir de ese momento el técnico limonense hace algunos movimientos, el Fernando Fallas como la llegada de Cooper al ataque, pero lo cierto es que Punta Arenas siempre buscó más, ¿verdad? Este es Daniel Quiroz en una descolgada por derecha, el remate que no logra presentarle la curva y esta que la tuvo Michael Ortiz, siempre fue más Punta Arenas, don Mario. Siempre, en ese momento con 10 hombres y después con 9 hará la hombrada de conseguir el gol de la victoria. Otra de Daniel Quiroz. En esta acción vean el enredo que se arma en la parte central de Limón, de la defensa limonense y Daniel que se la pierde. Sí, Daniel que tendría una oportunidad aquí valiosa y luego la del jugador, aquí la situación que se... Roberto Buon. Roberto Buon que tenía tarjeta amarilla, ¿verdad? Esto era, don Mario, minuto 75. Sí. Y el árbitro principal, Johnny Quiroz, viene y le saca la tarjeta roja. Y este es el gol de Jason Peña, minuto 40. En los últimos minutos, Ebrardo, lo que dijimos desde el principio, la novatada de dos arqueros. Una aquí, porque este balón era para el portero, sin ningún problema, pero se la sirve en bandeja a Jason Peña. Y después, en un empate que consigue Limón, que no fue tal, porque lo anula el árbitro, también hay otro error del portero Zamudio. Anotamos los errores para que los corrijan, no queremos hacerle daño a ninguno de los dos, ¿verdad? Sí, es parte de sus actuaciones, ¿verdad? Daniel que la buscó y Jason que marcó el gol. Y la celebración de Punta Nena es a lo grande, que no era para menos, desde el minuto 75 tenía...